Discos Leve presenta, de su nuevo repertorio Orgullosamente representando a nuestra música mexicana Originarios de Xuchitlán Hidalgo El trío que ha sabido sobresalir en el mejor género musical El Hidalguense Ellos tres forman el mejor trío de música hidalguense Ellos son Trío Legendario Hidalguense Hola amigo, yo soy Elmiño Castro y toco el violín Hola, soy Antelmo Castro y toco la jarana Hola, soy Marcelino Castro y toco la quinta guapanguera Trío Legendario Hidalguense Ellos tres forman el mejor trío de música hidalguense Ellos son Trío Legendario Hidalguense Quien fuera la almohada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie 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 Por jugar al Don Juan, apague su mirar La luz que era mi vida, por quererla tener Sin darle mi querer, me quedé con mis lágrimas Yo me quedé sin nadie, yo me quedé sin ella Y lo peor de todo, yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie, yo me quedé sin ella Y lo peor de todo, yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella, quedó sola mi alma Y me abrace a la almohada, quedé solo en mi cama Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin nadie, yo me quedé sin ella Y lo peor de todo, yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella, quedó sola mi alma Y me abrace a la almohada, quede solo en mi cama ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda Trío legendario hidalguense ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, ¿Quién muerda tus labios? Quien te acaricia amor, ser eterno enamorado de tu corazón ¿Cómo quisiera tenerte entre mis brazos? Para decirte lo mucho que te amo Y que yo seré siempre tu eterno enamorado ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado de tu corazón Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado de tu corazón Quien te acaricia amor Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el poder más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco me aniquilabas Y te sentías Abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda Y no sabías Y no sabías Abeja reina que un día mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Donde tu reinaras Desayunas javier con champaña Todas las mañanas Te podrán sobornar Te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra El amor mi querida señora Con nada se compra Y te sentías Abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda Y no sabías Abeja reina que un día mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías Donde estarás amor Quien te dará una seda Quien te aconsejará Abeja reina Donde estarás amor Quien te dará una seda Quien te aconsejará Abeja reina Abeja reina Quien te aconsejará Selbst me espera Quien te aconsejará En el final Quien te aconsejará Quien te aconsejará Quien te aconsejará Voy a tumbar la casita, que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita, ¿para qué la quiero si ya te perdí? Con cada piedra que tumbé, con cada piedrita en cada pared Quiera Dios que se derrumbe, adentro de mi alma, tu imagen también No quiero que ronde por ahí tu fantasma, ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita, y ojalá comience a olvidarme de ti Voy a tumbar la casita, que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita, ¿para qué la quiero si ya te perdí? Con cada piedra que tumbé, con cada piedrita en cada pared Quiera Dios que se derrumbe, adentro de mi alma, tu imagen también No quiero que ronde por ahí tu fantasma, ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita, y ojalá comience a olvidarme de ti ¡Epa! Despacio voy a decirte, dos palabritas bonitas Que salgan de mi cariño, y que salgan de mi corazón Dos palabritas dulces, te voy a decir mi vida Y que se queden grabadas, en tu mente y en tu corazón Te quiero, te quiero, te quiero, dos palabritas te digo yo Te quiero, te quiero, te quiero, pa' que las guardes en tu corazón Te quiero, te quiero, te quiero, estas palabras son para ti Por eso vida de mi vida, dos palabritas son para ti Río, legendario, hidaloyense Con dos palabritas mi cielo Dos palabritas dulces, te voy a decir mi vida Y que se queden grabadas, en tu mente y en tu corazón Te quiero, te quiero, te quiero, dos palabritas te digo yo Te quiero, te quiero, te quiero, pa' que las guardes en tu corazón Te quiero, te quiero, te quiero, estas palabras son para ti Por eso vida de mi vida, dos palabritas, dos palabritas Dos palabritas son para ti Te quiero, te quiero, te quiero, dos palabritas te digo yo Te quiero, te quiero, te quiero, pa' que las guardes en tu corazón Te quiero, te quiero, te quiero, estas palabras son para ti Por eso vida de mi vida, dos palabritas, dos palabritas, dos palabritas Son para ti Por eso vida de mi vida, dos palabritas, dos palabritas, dos palabritas, dos palabritas Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el ronce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Esto es para ti mi amor Me gusta tu estilo Medio despistado, medio despistado Yo soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Viento, tú que viajas por el mundo y si la ves Dile que aún la quiero y sigo fiel Era sus caricias, su perfume y su desnudez Mientras si supieras cuánto amo yo a esa mujer Viento, cuéntale que soy sin ella un ove gris Dile que vivir sin ella no es sentir Renuncié a todos por seguirte pero ya lo ves Se voló del nido para nunca más volver Vive en mí, como el juego en un niño y el pece en el agua Vive en mí, vive en mí, como un foto de rocías sobre flor silvestre Vive en mí, vive en mí, nota de mi pensamiento y las cosas siento Vive en mí, vive en mí, cada uno de esos besos y el mejor momento Vive en mí Vive en mí, como el juego en un niño y el pece en el agua Vive en mí, vive en mí, vive en mí, como un foto de rocías sobre flor silvestre Vive en mí, vive en mí, nota de mi pensamiento y las cosas siento Vive en mí, vive en mí, cada uno de esos besos y el mejor momento Vive en mí,neten, exactamente, mi pensamiento y el pece en el agua Vive en mí, como un chocolate, un besos y el mejor momento Vive en mí, como un retrofes y el mejor momento Vive en mí, como un hombre y el mejor momento Trío legendario hidalguense A orillas del río Bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque él ya no la quería Que con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Y este corrido va para toda la raza pesada, sí señor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Música Te miré y no sé por qué Te sentí muy dentro La ilusión Lo que tanto yo soñaba Eras tú Le pido a mi novia Le pido a Dios Que cuide nuestro cariño Y haré que nuestras vidas Es el dolor Música Soñaba Le pido a mi novia Le pido a mi novia Le pido a mi novia Que cuide nuestro cariño Y alejé que nuestras vidas Es el dolor Música Y alejé que nuestras vidas Música Cuando me vaya a mi novia Cuando me vaya a ver a mi morena Allá por la colonia del Cañaveral Muy sentadita me estará esperando Un millón de besos Que le voy a dar Para que sepa cuánto yo la quiero Una rosa blanca le voy a cortar Para que sepa que yo soy sincero Y que yo la quiero Le voy a cantar Esta canción que a ella le gusta tanto Que le trae recuerdos del Cañaveral Cuando la mire le diré que yo La quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Cuando la mire le diré que yo La quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Para ti con mucho amor chiquita Música Cuando me vaya a ver a mi morena Allá por la colonia del Cañaveral Muy sentadita me estará esperando Un millón de besos Que le voy a dar Para que sepa cuánto yo la quiero Una rosa blanca le voy a cortar Para que sepa que yo soy sincero Y que yo la quiero Le voy a cantar Esta canción que a ella le gusta tanto Que le trae recuerdos del Cañaveral Cuando la mire le diré que yo La quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Cuando la mire le diré que yo La quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Música Cuando la mire le diré que yo La quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Cuando la mire le diré que yo La quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Música Música Río Legendario Hidalguense Música 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 Así, así, échale bonito hermano Río Legendario Hidalguense Música 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 Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Música Nada importa que la lluvia caiga que la lluvia caiga que me esté mojando yo te esperaré Música 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 Haz que sales con rumbo a la tienda Música Que se encuentra lejos de tu casa Música Música De ese modo desde donde espere cuando vea que pasas yo te llamaré Música De ese modo desde donde espere cuando vea que pasas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espere Cuando vea que pasas yo te llamaré De ese modo desde donde espere Cuando vea que pasas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos hará el favor El amor en la vida es cosa seria La verdad con el tiempo la sabrás Que paso entre tu y yo ya no interesa Aquel sueño de amor se terminó Aquel sueño de amor se terminó Inocente tu o culpable yo O culpable tu o inocente yo Ahora que mas da Inocente tu o culpable yo O culpable tu o inocente yo Pronto se sabrá Para ti mi pequeña Que paso con lo que nos prometimos Tantas cosas que juramos respetar El casillo de amor que construimos Tantos momentos que morirá Tantos momentos que en el olvido quedarán Tantos momentos que en el olvido quedarán Inocente tu o culpable yo O culpable tu o inocente yo Ahora que mas da Inocente tú, o culpable yo, o culpable tú, o inocente yo, pronto se sabrá Y así se baila el mizuchiclán, compa Y así se baila el mizuchiclán, y así se baila el mizuchiclán, compa Música 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 te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar, aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos insisto te invito a bailar, ven ven ven, ven sueña y baila conmigo este vals, mientras que llega tu principio azul, ven ven ven, ven sueña y baila conmigo este vals, mientras, 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 mientras que llega tu principio azul